¡Suscríbete! ¡El horno! ¡Me salió el horno! ¡Oh! ¡Qué paja! A ver... ¡El horno! ¡Hala! Y vamos a ver con el cofrejante ¡Oh! ¡El mago! ¡Increíble! ¡Tengo al mago! Es que yo... Es que yo soy un mago... Es que iba a decir yo soy un mago... ¡Hala, macho! ¡Qué champa! Bueno, y eso ha sido todo Yo quiero pedir un mago ¿Qué pido? ¿El horno? El mago... Voy a poner acá Ah, por favor, únanse a este clan Ya está Y bueno, hice este video rápido Me salieron dos buenas cartas Sabía que iba a tocar el mago Y bueno, ¿quieren probarlo? A ver, lo vamos a probar en entrenamiento Acá... Esperen, no me lo puse Ésta lo pone en entrenamiento Me puede salir... Lo siento, Clemente Pero voy a tener que abandonar esto Sorry, sorry Vamos a probar también el horno A ver... Vamos a poner acá al mago En vez de... El cohete Ah, y también ya me salió el veneno ¿Quieren probarlo? Ya lo voy a probar Ya, en vez de... De darle la horda Vamos a probarlo ¡Hala, qué cool! Vamos a darle un screenshot Gracias Es que... Dije gracias porque... ¡El mago! ¡El mago! Vamos ¡Hala, es pésimo! Ah, mentira Es buenísimo, pero... ¿En serio? ¿Por qué pone eso? Vamos a poner el horno acá Oye, pero lo mandan al toque ¿Qué hace? ¿Por qué lanza flechas? Le mandan al toque ¡Ya! Que salgo... No, me van a matar a mis pobres Bueno, ya probamos las cartas Pero quiero usarlo por última vez ¡Hala, macho! No, yo quería darle un screenshot ¿Se puede? Mientras estás grabando ¡Oh, sí se puede! Quiero usar el mago de mi baraja ¡Era la carta que más necesitaba! ¿Pero vamos a salir un ratito de Clash Royale? ¡Miren! ¡Miren! ¿Es mi carta favorita o qué? Yo le puse esta de acá ¡Ay, sí! Tengo 8% de batería No me culpen No, se me fue el internet Vamos a poner acá el Baby Dragon Y al horno Pero quiero ganar esta batalla Te van a poner todo acá No, yo tengo que ganar esta partida Ya, ya vamos a darle al pato De todas formas lo iba a destruir De todas formas lo iba a destruir No, el mago ¡No, mi maguito! Lo revientan No, que malos son los duendes Bueno, yo ya voy a salir Quería probar al mago Bueno, no es tan bueno ni tan malo Y bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó, dejen like Ah, y en el anterior video les dije Una cosa que al final nunca le hicimos Que era Espera Que era Esto Este es mi P.E.K.K.A. En el anterior video No mostré a mi P.E.K.K.A. Bueno, en el anterior video Era sobre mis intros Pero este es el P.E.K.K.A. O sea, del último video que hice Este era de los P.E.K.K.A. Y este es mi hielo Y bueno, me gusta Ya espero que me salga una legendaria Y bueno Espero que les haya gustado Por favor, unanse a este clan Petados 1 Es un buen clan y lo admito Ah, esta es mi otra cuenta Colegio no, emoji gamer Esta es mi cuenta Ayer llegue a Arena Arena ¿Cómo se dice? Arena 3 Y me falta Mira Ya Y bueno Falta menos de la mitad para ¿Qué me está diciendo Fabricio? Y bueno Me falta menos de la mitad para poder Subir Y jugar los torneos Y... Espera Espera, le voy a poner a Fabricio Solo tengo una Se supone que ya lo mandé Ya Ya Y bueno Espero que les haya gustado el video Y nada Chau